En coordinación con el señor alcalde Juan Carlos Orellana, igualmente con el B57 y el cuerpo de bomberos, se ha estado dando lo que es la capacitación sobre el plan de emergencias, conformación de brigadas de emergencias, igualmente enseñándoles acá al personal del B57 lo que es en los temas de primeros auxilios, igualmente contra incendios. Hay esos cambios de personal cada mes, entonces lo que aquí se vendría, cada que haya el relevo de personal, se vaya dando este tipo de capacitaciones para que el personal que ingrese tenga los mismos conocimientos a dar una respuesta inmediata ante un desastre que se puede suscitar, tanto a nivel de desastres naturales, desastres antrópicos, sociales. Un agradecimiento por colaborar con estos eventos programados y a veces no programados, y a su vez hacerles presentes un recuerdo al nombre del B57 Montecristo. Juan Carlos Orellana, alcalde. Juan Carlos Orellana, alcalde.